Música Lo que me hace un hombre es la forma de pensar Nunca rajarme a la hora de trabajar Más importante es la forma de tratar Con billete o sin billete será igual Un amigazo por las buenas, pura calidad Como enemigo, ay verán si le quieren calar Música Muy pobre en mi infancia, eso no lo he de olvidar De que mi gente en Guerrero, tierra natal Esa frontera sonora me vio llegar Me encomendé a San Judas y empecé a chambear Con marco y fin y solo los radios se escuchan sonar Y estén listos mi chalupa o mi clave y va Batallé bastante para superarme Querían chingarme Ya salí adelante por mi bien Aquí ando al cien Y se va hasta la finiquera, pariente Un saludo a todo el equipo, el F1 Y aquí andamos 24 a 7, pariente Ya se suenan los arleyes, oiga Día con día más bravo y la línea hay que cruzar Billetes verdes se tienen que duplicar Con mi familia y mis amigos de lealtad Mi compa Pancho que no se sabe rajar No todo es jale, de repente me verán pasear En mi tierra un buen destrampe no puede faltar Amistades sobran cuando tienes por ofrecer No más no tienes, no los volverás a ver Comen en sieros pero la vida así es Tarde o temprano lo tendrás que comprender Tendrás la mano y luego se quieren colgar del pie Y con dilema hay que sufrir para merecer Batallé bastante para superarme Querían chingarme Ya salí adelante por mi bien Aquí ando al cien Feliz me ven Música 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 Música